¿Quieres bajar tu estrés, mejorar tu circulación sanguínea y de paso bajar de peso? Pues hoy te dejo una rutina de Cardiodance para personas mayores. Es una rutina de ejercicios adaptada a las personas mayores para que las hagan a su ritmo, tiempo y capacidad física. Son 30 minutos donde nos mantendremos en movimiento intenso. Y al final te dejo los beneficios de hacer Cardiodance. ¿Qué tal? Soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejeza Activa y Divertida. Solo dale un clic donde dice Suscríbete es gratis y otro clic a la campanita para que recibas todas mis notificaciones. Y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Pues comencemos con la rutina. Vengan chicos y actívense conmigo. Y comenzamos haciendo respiraciones para preparar los músculos. Inhala por nariz, exhala por boca. Y comenzamos a movernos en el lugar con una marcha. Las piernas, mueve esos brazos. Coordina brazos y piernas. Te invito a estar atento o atenta a los cambios. Que es una rutina rápida. Muy bien. Levanta esas piernas. Mueve esos brazos. Ahora cambiamos y caminamos lateralmente. Mueve esos brazos. Mueve esas piernas lateralmente. Vamos, vamos chicos. Actívense. Lleva tus manos a la altura de tu pecho. Cada ejercicio lo vamos a hacer aproximadamente por un minuto. Así es que actívate y coordina. Ahora con el mismo paso solamente cambia los brazos. Arriba, lateral. Arriba, lateral. Muy bien chicos, sonrían. Haz los ejercicios a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Cambia y lleva paso derecho atrás, izquierdo. Derecho, izquierdo y mueve tus brazos al frente. Si alguno de los movimientos te cansa o no lo puedes hacer, mantente en una marcha constante en el lugar. Hasta que venga el próximo ejercicio. Y cambiamos llevando la rodilla arriba. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y tocamos con la mano contraria. Vamos chicos, levanten esa pierna, esa rodilla, esa cadera. Y cambia. Muévete lateralmente, elevando los brazos hacia el techo. En forma de escuadra. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos, vamos. Trabaja todo el cuerpo. Mueve tus piernas y mueve tus brazos. Coordina. Ahora, muévete lateralmente. Lleva un paso atrás, el otro. Y mueve lateralmente tus brazos. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Y abre y cierra lateralmente los brazos a la altura de tu pecho. Ahora, junta los brazos y elévalos lateralmente. Mueve derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y también mueve tus pies. Derecha, izquierda. Checa bien el movimiento. Cambia y da un paso. Y manda tus brazos hacia atrás. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y mueve tus brazos. Y puedes bajar el ritmo si lo prefieres. Yo aquí me mantendré. Recuerda llevar tu ritmo a tu tiempo y en función de tu capacidad física. Ahora, giramos a la derecha y a la izquierda. Junta tus manos al frente, a la altura de tu pecho y gira. Flexiona esos codos. Flexiona esos codos. Básate. 4, 2, 3, 2, 1. 6, 1. 1. Vamos a pasar. 2, 8, 1. 2, 1. 2, 1. marchando en el lugar para recuperarnos unos instantes, pero no dejamos de movernos. Muévete allí en tu lugar. Coordina brazos y piernas. Con estos ejercicios podemos bajar el estrés y la ansiedad, al mismo tiempo que estamos bajando de peso. Y para unos instantes, respira, recupérate, inhala por nariz, exhala por boca y mientras aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. Respira y recupérate. Y seguimos marchando en el lugar. Mueve tus pies, mueve tus brazos. Y podemos caminar de frente, de lado, de lado contrario. Lo importante es movernos en nuestro sitio. Ahora caminamos al frente y ya hacia atrás. Frente. Atrás. Ahora elevamos la rodilla derecha y luego la izquierda al mismo tiempo que elevamos y coordinamos brazos y piernas. Arriba, abajo. Arriba. 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 Como verás, es un ejercicio coordinado y combinado. Vamos, vamos, chicos. Ya estoy sudando. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora caminamos lateralmente al mismo tiempo que elevamos los brazos a la altura del pecho. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, si haces esta rutina de dos a tres veces por semana, podrás ver los beneficios, que es de bajar de peso. Pero si nada más estás viendo el video, así no vas a avanzar. Ahora, recupérate. Respira por nariz, exhala por boca. Y ya ahora, caminamos lateralmente, nos movemos al mismo tiempo que abrimos los brazos en forma de escuadra. Arriba, escuadra. Arriba, escuadra. Vamos, vamos, chicos. Hágan los ejercicios. Chicos, hay que motivarnos con este tipo de rutinas. Ya que son a nuestro ritmo, tiempo y capacidad física. Para, recupérate. Ahora, lleva la pierna derecha hacia atrás, al mismo tiempo que eleva los brazos. Atrás y arriba. Para, y cambiamos al lado izquierdo. Atrás, regresa. Atrás y regresa. Vamos. ¡Gracias. 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 Para, y ahora cambiamos. Izquierda con derecha. Para, recupérate. Ahora llevamos las piernas hacia atrás en dos tiempos. Derecha. Izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Y elevamos los brazos. Para, recupérate. Para, recupérate. Ahora tocamos al frente con la punta del pie. Al mismo tiempo que llevamos los brazos al frente. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantente inhalando por nariz y exhalando por boca. Para, recupérate. Estira. Suéltalo. Vamos, chicos. Recupérense. Y continuamos moviéndonos en el mismo lugar. Coordina tus brazos con tus piernas. Adolfo Cortegan. Tres quebrane en la cara. EscoOOOOO. Calizad, tesoro. P 시�czę. La calma. Conversión fantasía. Ag participants dear reудosa. cambia y ahora gira lateralmente a la izquierda a la derecha llevando el brazo hacia el frente derecha izquierda derecha izquierda pata recupérate estira ahora elevamos la rodilla derecha la izquierda y llevamos las manos juntas hacia la rodilla derecha izquierda derecha izquierda para recuperate ahora lanzamos la pierna derecha y la pierna izquierda en diagonal derecha izquierda derecha izquierda al mismo tiempo que movemos los brazos del lado contrario y coordinamos el movimiento para recuperate y cambiamos llevando la pierna hacia atrás derecha izquierda derecha izquierda y los codos hacia atrás mueve esos codos mueve esos hombros y los codos hacia atrás y los codos hacia atrás ahora damos un paso adelante adelante y otro atrás adelante y otro atrás y mueve tus brazos en coordinación parte de nuevo y dos y uno de muchos y uno de los mil y uno de los piernas y uno de los 내�os ahora Ahora, recupérate. Ahora, movemos la cadera de lado derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Aquí estamos movilizando nuestras piernas, nuestras caderas, cintura y brazos. Ahora, recupéramos la cadera de lado derecho, hacia atrás y damos dos elevaciones. Izquierda, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y movemos los brazos en escuadra. Ahora, recupérate. Ahora, nos movemos del lado lateral, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Al mismo tiempo que damos giros con los brazos. Vamos, mueve ese cuerpo. Trabaja todo tu cuerpo, tus codos y tus manos. Muy bien, lo están haciendo. Muy bien. Paramos y cambiamos. Lleva las piernas hacia atrás. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y ya abre y cierra tus brazos. Por favor. ¡Gracias! para recupérate respira y empezamos a correr en nuestro lado paso yogui vamos vamos puntas puntas muévete muévete ahí en tu lugar muévete vamos mueve todo ese cuerpo activa lo y ve parando poco a poco respira recupérate aquí aceleramos un poco más nuestro corazón y respira agita tus manos mueve tus piernas no te detengas totalmente respira inhalamos y exhalamos y pasamos a los estiramientos para volver a la calma respira y suelta recupérate agita tus manos mueve tus pies recupera unos instantes ahora coloca tus manos por detrás de tu cabeza cierra tus codos baja tu cabeza estira el cuello y la parte superior de tu espalda estira estira ese cuerpo regrese regrese ahora coloca los brazos lateralmente con los dedos hacia arriba estira esos brazos estira esas palmas de las manos y mantente ahí respirando baja ahora lleva tu brazo derecho por enfrente de tu pecho y con el brazo izquierdo jálalo hacia ti y mira sobre tu hombro y ahí estamos estirando hombro y brazo regrese regrese cambia y hacemos el mismo ejercicio regrese regrese ahora entrecruza tus dedos y lleva tus brazos por detrás ahí estás estirando pecho brazos mano ahora inclínate hacia tu lado izquierdo y estira tus brazos uno hacia el techo y el otro hacia el piso ahí estira 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 tu brazo tu torso tu pierna regresa y cambia y ahí estiramos todo el cuerpo regrese lenta lentamente ahora abre tus piernas un poco más ancho de tus caderas flexiona tu pierna izquierda y estira la derecha y ahí nos quedamos estirando la pierna derecha por la parte interna regresa regresa y cambia regresa cierra un poco tu compás y baja tus brazos descuelga tus brazos Cabeza, estira tu espalda y la parte posterior de tus piernas Regresa, flexiona tus rodillas, mueve tus brazos Al frente y atrás Ahora mueve tus brazos en forma horizontal Ahora flexiona tus rodillas, flexiona y estira Flexiona y estira Regresa lentamente sobre tus piernas Agita tus manos, mueve tus pies Y listos, terminamos la rutina del día de hoy Esta rutina de cardio dance nos ayuda a disminuir los niveles de estrés y de ansiedad Dos, nos ayuda a activar la circulación sanguínea de todo nuestro cuerpo y sobre todo de nuestros músculos Tres, ayuda también a disfrutar el momento ya que la música nos hace producir sustancias de la felicidad Y cuatro, nos ayuda a quemar grasa y a disminuir de peso Así es que, ¡actívate y comparte! Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina Espero y la hayan hecho junto conmigo Si les gustó, regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Para que les sigan llegando más de mis videos Y déjenme en la caja de comentarios cómo se sintieron al realizar estos ejercicios Y por favor, compártanlo entre sus amigos y familiares a los que crean que les puede servir Al final les dejo otro de mis videos para que continúen ejercitándose Solo denle un clic en el recuadro y listo, estarán dentro Y recuerda que debes de cuidar tu cuerpo Ya que es el único lugar que tienes para vivir Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!